Era imperativo estar juntos pronto en un año de declarada pandemia donde los líderes responsables de la producción del análisis económico y financiero, de la planificación de la investigación económica, que orientan la toma de decisiones de nuestras instituciones financieras, puedan intercambiar puntos de vista sobre el escenario actual. Las soluciones financieras en apoyo a la reactivación económica y productiva, el impulso regional y también sobre los programas y buenas prácticas puestos en marcha por nuestras instituciones en el marco de esta crisis, cuyo impacto es muy severo y requiere nuestro seguimiento periódico y acción decidida. Con este objetivo, nuestro encuentro se desarrollará en dos partes. La primera parte, dedicada a analizar el panorama regional de América Latina y el Caribe, con la participación de los organismos internacionales, y a fin de obtener recomendaciones de política pública y también discutir sobre el rol de las instituciones financieras de desarrollo, sobre todo en el marco de esta crisis que vivimos viviendo en todo el mundo. Los organismos internacionales contribuirán cada uno desde su función a abordar distintos aspectos en la coyuntura regional, el impacto de la pandemia y las consideraciones para un impulso regional, los aspectos macroeconómicos, monetarios y financieros que debamos tener en cuenta, aspectos para combatir la pobreza y mejorar la equidad, y donde haya que priorizar propuestas de políticas financieras e instrumentos que puedan y vienen siendo apoyados también por la banca multilateral en su relación de trabajo con la banca de desarrollo nacional. La problemática en el Caribe y cómo se viene apoyando la reactivación en particular de las micro y pequeñas empresas en esa región. Luego, de abordado el panorama regional, ya en la segunda parte que tendrá lugar el jueves 8 de abril, economistas jefes de bancos nacionales de desarrollo discutirán sobre los aspectos críticos que nuestras instituciones financieras en el marco del apoyo a las políticas nacionales, vienen priorizando y actuando a través de programas e instrumentos orientados a mantener la cadena de crédito y el estímulo a la producción y los servicios en un contexto sumamente delicado para el sector empresarial y emprendedor. De estas discusiones, de estos debates, la Secretaría General de Alídea recogerá conclusiones y recomendaciones como una referencia para la formulación de políticas y la operación de nuestras instituciones financieras en su acompañamiento a la salida de esta crisis. Esperamos que tengamos un próximo y pronto alcance. Nuestra intención es volvernos a juntar en el segundo semestre, actualizando nuestro análisis en función de la evolución del proceso económico y las nuevas variables y prioridades que irán surgiendo, no solamente al interior de la región, sino también en relación con el resto del mundo. Quiero despedirme, no sin antes agradecer al director general de la financiera de emprendedores, señor Juan Carlos Sierra, por su empuje decidido en llegar adelante este encuentro, la magnífica disposición de los panelistas y moderadores. Gracias a todos ustedes, ya Andrea ha anunciado la gran acogida que ha tenido este evento con participación de instituciones multilaterales, tanto de América Latina como de Europa, agencias de gobierno, y ha sido muy importante la colaboración de nuestro anfitrión para aportar en el análisis. Y a todos ustedes por su acogida y aportar en la participación, muchísimas gracias. Deseo que tengan un muy satisfactorio y productivo evento. Gracias nuevamente. Gracias, señor Linares, por sus palabras. Invitamos al señor Juan Carlos Sierra a dirigirse a los participantes. Muchas gracias, Andrea. Gracias, presidente Carlos Linares. Te agradezco mucho tus palabras. Al igual que Edgardo Álvarez, secretario general de la LIDE. México como país anfitrión presenta en coordinación con la LIDE la continuación del evento que efectivamente se realizó en 2019 en Brasil, en BDMG Brasil. Y el evento a través de toda la banca de desarrollo que representa México, que son en principio su cabeza de sector, que es la Secretaría de Hacienda y Grito Público, NAFIN, Bancomex, Banobras, Sociedad Hipotecaria Federal, Financiera Nacional de Desarrollo, PIDA, Banco del Bienestar, al igual que la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana. Y agrego aquí a los economistas de América, que es otra asociación que representa a economistas de la región. Financiera Emprendedores, sigue el espíritu de compartir, al igual que la LIDE, experiencias internacionales que sirvan a los economistas en jefes de la región y de la banca de desarrollo para seguir apoyando a la población objetivo de su vocación, superar con mayor velocidad los acontecimientos de marginalidad, pobreza y efectos adversos que todavía nos están dejando la pandemia. No obstante, y a pesar de ello, seguimos adelante. No nos vamos a dejar y la banca de desarrollo tiene un gran factor, el factor más importante que es el factor humano. El factor humano representa, entre otros aspectos, la riqueza más importante porque tiene la vocación y el espíritu de seguir adelante. Este evento virtual será el primero y será uno de varios eventos virtuales que seguiremos organizando en coordinación con la LIDE en México. En el presente año, hasta tener la oportunidad de reanudar los eventos presenciales, que México se enorvillece y estará muy atento y a la expectativa de que esto pueda ser las condiciones necesarias para que México lo reciba con los brazos abiertos y pueda estrechar sus manos y darles un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Pero en especial quiero agradecer, al igual que Carlos Linares, a todos los ponentes de alta calidad que sin ningún recato aceptaron nuestra invitación. Nos enorgullece y les agradecemos muchísimo a todos estos ponentes por darse su tiempo y compartir, en este caso, sus experiencias. Quisiera terminar anunciando que la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana anuncia en esta fecha el lanzamiento de una enciclopedia de medidas de reactivación económica ante el COVID-19. Es una enciclopedia de 9 tomos, que es el resultado de un trabajo y un esfuerzo que hicimos en toda la República Mexicana por escuchar a cada uno de los estados de la República Mexicana para poderlos enmarcar en una enciclopedia. Y al final terminar con un programa específico de medidas que pueden resultar interesantes no solamente para el país en México, sino también para otros países. Esta publicación la tendremos disponible gratuitamente a partir del lunes próximo en la Federación de Economistas.org.mx en México. Quisiera despedirme agradeciendo a LIDE nuevamente y también agradecer la disposición y el gran entusiasmo con que nuestros amigos y hermanos brasileños del BDMG nos brindaron todo su apoyo para poder llevar a cabo este evento, al igual que el equipo de trabajo que fue excelente, el equipo de trabajo de la LIDE y que nos están acompañando. Muchísimas gracias. Bienvenidos sean a este gran evento de Banca Desarrollo, que de alguna manera encontramos un desafío muy importante para todos, pero que la suma de esfuerzos y experiencias pueden hacer mucho más que lo que nos está ocasionando la pandemia. Juntos podemos hacer mucho. Por eso sumemos, sumemos todos los esfuerzos y hagamos que el factor humano de toda la banca de desarrollo tenga el espíritu y siga teniendo el espíritu de combatir y de poder hacer cosas como tantos años lo han hecho y que nuestros funcionarios y que nuestros funcionarios sigan haciendo el trabajo que siempre han hecho. Apoyar donde más se necesite. Muchísimas gracias. A nombre de México y de toda la banca de desarrollo, les damos la más cordial bienvenida. Buenos días. Muchas gracias, señor Sierra, por sus palabras. A continuación, nos complace anunciar la primera sesión de este encuentro, titulada Cambios en la economía mundial y los desafíos de las instituciones de desarrollo ante la pandemia COVID-19. La moderadora de esta mesa es la doctora Gabriela Calderón, jefa de asesores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, a quien dejo con ustedes para que presente a los panelistas y administre esta sesión. Doctora Calderón, queda usted en la conducción. Muchísimas gracias. Buenos días a todos los participantes del panel y a toda la gente que nos sigue virtualmente. Sean muy bienvenidos a esta primera mesa de diálogo, titulada Cambios en la economía mundial y los desafíos de las instituciones de desarrollo ante la pandemia COVID-19. En esta mesa de diálogo se abordarán los siguientes temas. Crisis sanitaria y repercusión en el manejo de la pandemia. Los efectos de la actual crisis de salud y económica en el bienestar de la población de la región. Efectividad de las medidas puestas en práctica para detener el deterioro de la economía. La nueva fisionomía de los mercados financieros en el futuro y el papel que deben desempeñar los bancos de desarrollo en la recuperación y crecimiento económico. Para hablar de estos temas, presento con mucho gusto a los panelistas. Alicia Bárcena, Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Jorge Roldós, Director Adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. Juan Ketter, Jefe de División de Mercados de Capitales e Instituciones Financieras del Banco Interamericano de Desarrollo. Ayan Durán, Director del Departamento de Economía del Caribbean Development Bank. Roberto Talircio, Director Regional, Crecimiento Equitativo, Finanzas e Instituciones para América Latina y el Caribe del Banco Unido. Bienvenidos a todos y muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Para todos los interesados, en la página web del evento pueden consultar las biografías de los panelistas con mayor detalle. Cada panelista tendrá aproximadamente 20 minutos para dar sus puntos de vista sobre el tema. Al final, abro una sesión de 15 minutos para la discusión general, con base en las preguntas que estaré recolectando a través del chat por Zoom, de todos los que nos escuchan. De esta manera, les pediría de favor presentar sus preguntas por el chat. Empezamos con la mesa de trabajo. Con mucho entusiasmo, le doy la palabra a Alicia Bárcena. Muchas gracias y muy buenos días. Verdaderamente un placer estar con ustedes el día de hoy. Quiero saludar a Carlos Linares y a Juan Carlos Sierra. Muchísimas gracias por su invitación y un gusto, Gabriela, compartir con ustedes. Voy a compartir mi pantalla, si me permiten. Espero que la puedan ver. Me avisan si la ven. Sí, perfecto. Muchas gracias. Sí, perfecto. Bueno, en verdad yo lo que quiero es plantear un poco cuáles son los desafíos de las instituciones, por supuesto, de desarrollo ante el COVID-19, qué ha pasado en América Latina y el Caribe. La Cepal todo el año pasado hizo una serie de documentos para tratar de entender el impacto de esta pandemia. Y hay cinco mensajes que yo quiero compartir. Primero que nada, esta es la región en desarrollo más afectada por el COVID. Con 8,4% de la población mundial tenemos el 30% de muertes. La peor contracción en 120 años, lo sabemos, el año pasado. El COVID además magnificó brechas estructurales de desigualdad, espacio fiscal limitado, baja productividad, alta informalidad y una gran fragmentación de los sistemas de protección social y salud. Y nos enfrentamos al hacinamiento urbano. Tenemos casi el 80% de nuestra población en zonas urbanas. El aumento del desempleo fue alto, 10,7, sumando 44 millones de personas desempleadas. Informalidad de 54%, afectando mucho más a las mujeres, pobreza y desigualdad. Cierre masivo de pequeñas y medianas empresas. Yo creo que ese es un tema muy importante para estas sesiones de Alide. 2.7 millones de empresas cerraron y tenemos 40 millones de hogares sin conexión a Internet. Los países han hecho esfuerzos muy importantes. 4,3% del PIB en medidas fiscales, 2.5% en garantías estatales de crédito. Pero esto sin duda ha aumentado el déficit fiscal y el endeudamiento. De hecho, la región de América Latina y el Caribe es la más endeudada del mundo en desarrollo, llegando a 79% del PIB, con el mayor servicio de la deuda externa en relación con las exportaciones. 57% ese es nuestro servicio de deuda externa en relación a exportaciones. Y este déficit se triplica en el caso del Caribe, ¿verdad? Está alcanzando a 17% del PIB. La verdad es que la reconstrucción, la recuperación, va a necesitar efectivamente la renovación de nuestras instituciones, nuevas coaliciones y pactos políticos. Y sobre todo yo diría qué bueno que la Banca de Desarrollo esté, y los economistas estén aquí presentes, porque yo creo que se va a requerir renovar y fortalecer la caja de herramientas. La región enfrenta una década perdida, sin duda. Nosotros hemos hecho los cálculos de cuándo se recuperaría el nivel de actividad económica prepandemia, y la verdad es que si nuestros niveles de crecimiento son similares a los que hemos tenido en la última década de 1,8, y si tuviéramos un crecimiento de 3,7 o incluso 4, incluso 5, podríamos recuperarnos en 2024. Pero si nuestra tasa de crecimiento es similar a la del último sexenio, que fue de 0,3%, la verdad es que nos tardaríamos mucho más. Estamos enfrentando una crisis más larga de lo esperado, con una, yo diría, con una problemática grave en la región, que es la producción y la distribución de vacunas, que es desigual, que no llega a todos, con una capacidad limitada para mantener políticas de estímulos monetarios y fiscales, y estamos en la región en procesos electorales, que sin duda también cambian el panorama. El cierre de las empresas, 19% de las empresas formales fueron las más pequeñas, las más afectadas, las microempresas, 2.6, perdiéndose casi 6,13. Las más afectadas han sido la microempresa y la pequeña empresa. Los países han tomado medidas muy importantes. Nosotros hemos hecho un seguimiento muy cuidadoso, tenemos un observatorio COVID-19. En 2020 hicimos seguimiento a 263 medidas de protección social, solo las de protección social, en donde la región o los países invirtieron 1,25% del PIB, ¿verdad? Dos veces el gasto anual del programa de transferencias, pero lo que es importante y quiero que ustedes vean es que, ¿cuál fue el impacto de estas medidas? Que es muy importante. Primero, llegaron al 49% de personas, 84 millones de hogares, ¿verdad? Y se tradujeron en 33 transferencias monetarias, sobre todo, y por primera vez se cubrieron a los trabajadores informales. El monto invertido fue de 86 mil millones de dólares. Y lo interesante del lado derecho es ver qué impacto esto tuvo. La pobreza, sin medida, sin ninguna medida, hubiera llegado a 230 millones de personas de 187 que teníamos en 2019. Con las medidas, logramos mitigar un poco esa pobreza a 209. Sigue siendo muy alta, pero por lo menos logramos que no fuera tan alta como hubiera sido sin medida. Y la pobreza extrema es todavía más importante en el sentido de que logramos reducirla, ¿verdad? Si no hubiera habido medidas, llegaríamos a 98 millones. Con las medidas, estamos en 78 millones, que sigue siendo una cifra muy preocupante. El apoyo al sector productivo también ha sido muy necesario, pero no totalmente satisfactorio. Hay una cierta debilidad en el sistema bancario. Se introdujeron, por cierto, correcciones en las políticas de crédito. Se pusieron en marcha estrategias diferenciadas. Por ejemplo, en Argentina y en Colombia se hicieron créditos diferenciados de acuerdo a los territorios, eso ayudó mucho. Se desarrollaron programas de crédito de primer piso, en donde el sector público absorbió la responsabilidad. Y se otorgaron líneas de garantía, que fue muy importante a segmentos específicos. Y ahí la verdad es que la banca, la Banca Nacional de Desarrollo ha sido muy importante. Y la banca de desarrollo en general ha jugado un papel central en la pandemia. Nosotros hemos visto que en la provisión de liquidez para enfrentar la pandemia, los bancos de desarrollo regionales y subregionales, incluyendo el BESI, la CAF, el CARIBAN y el BID, han destinado alrededor de 20 mil millones de dólares a la lucha contra la pandemia. Muy importante. El BESI ha destinado, aumentó su capital autorizado un 40% en abril de 2020, 2 mil millones de dólares. El BESI ha jugado un papel bien relevante en Centroamérica. El BID está en ese proceso, analizando el aumento de capital para poder incrementar de 12 mil a 20 mil millones, pero todavía no se llega a eso. Y la banca de desarrollo, pensamos que puede aumentar realmente niveles de capitalización y adoptar criterios de préstamo más flexibles. Creemos que ese es un tema muy importante a ser analizado en su regulación y en el ortogamiento de los créditos. Y algo que hemos detectado que es muy importante y ha cambiado en esa pandemia es que la coordinación y la cooperación entre la banca regional, de desarrollo regional, subregional y nacional puede ser muy relevante, precisamente para compartir experiencias, para apoyarse mutuamente, de tal manera que la banca de desarrollo nacional, miren ustedes la cifra, ha destinado 93 mil millones de dólares en apoyos financieros. Comparen con lo que ha dado la banca regional y subregional. La banca nacional es la que ha jugado un papel más importante en esta pandemia. La banca nacional se ha ampliado y debe, ojalá, seguirse fortaleciendo y su caja de instrumentos para hacer frente a la pandemia y potenciar el crédito. Hemos visto que las garantías, por ejemplo, ha sido uno de los instrumentos más dinámicos, sobre todo para reactivar el crédito a las pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Y creemos que eso ha sido muy importante. Las garantías en el apoyo prestado por los bancos nacionales de desarrollo, por tipo de instrumento, las garantías juegan un 11% del total. La suspensión de pagos, 27%, y los créditos, ni hablar, la parte más fuerte, 60%. Entonces, creemos que la banca de desarrollo quizá pueda revisar y modificar sus prioridades crediticias también hacia objetivos de desarrollo de mediano y largo plazo, ¿verdad? El aumento de financiamiento con cambios en la composición de las carteras, canalizar una parte de estas inversiones a las inversiones verdes y relacionadas con la acción climática y además cómo se puede lograr una articulación entre el financiamiento verde que están otorgando la banca multilateral y cómo apoyar a la banca subregional para acceder a financiamiento a menor costo. Ya sabemos que uno de los problemas centrales de América Latina y del Caribe ha sido la caída de la inversión. La inversión cayó menos 20% en el 2020. Entonces, necesitamos con urgencia apuntalar la inversión. Y, por supuesto, que necesitamos la cooperación internacional para potenciar el financiamiento para el desarrollo. Y ahí nosotros hemos analizado esta emisión de 650 billones equivalentes de dólares. llegarían a la región 72 mil millones de dólares y esto sin duda favorecería las economías más pequeñas con elevados niveles de endeudamiento porque los derechos especiales de giro no generan nuevo endeudamiento y, en todo caso, podrían utilizarse para crear fondos de financiamiento para el desarrollo. Lo ha hecho el Fondo Monetario Internacional creando, por ejemplo, el Fondo Catastrófico con derechos especiales de giro, que eso es lo que hacen los países desarrollados con sus propios derechos especiales de giro. Y estos son, digamos, las cuotas o si esta emisión se diera, ¿verdad? ¿Cómo se repartiría en nuestra región esta emisión de 650 mil millones de dólares? Que sabemos que no va a llegar a la banca, eso está clarísimo. Van a ser fondos que llegan más bien a dar estabilidad y señales macroeconómicas positivas. Pero la verdad no está de más explorar que se puedan hacer un pooling de derechos especiales de giro, sobre todo si se da también la readjudicación que se está buscando, más allá de los 650 billones. La CEPAL, nosotros hicimos recientemente un documento en donde hemos propuesto cinco acciones de políticas para abordar las urgentes necesidades de liquidez y los desafíos de la deuda. En primer lugar, la deuda, sobre todo, como ustedes ven, somos la región más endeudada y muchas veces lo que sucede es que no nos consideran por ser países de renta media. Y eso es algo que también hay que, digamos, hay que plantear con mucha claridad porque los países de renta media también requieren financiamiento y concesional en muchas oportunidades. Entonces, estamos planteando, por supuesto, la ampliación y redistribución de liquidez que existe en el mundo, pero que llegue a nuestros países y son estos tres mecanismos. Derechos especiales de giro, este vehículo especial de subsidiar a la inversión privada y el FASE, que es un financiamiento de apoyo a la economía COVID que hizo Costa Rica. El alivio de la deuda en el Caribe, eso es urgente. La deuda del Caribe es insostenible desde todos puntos de vista y es urgente que miremos eso desde todas las perspectivas y que se cree un fondo de resiliencia del Caribe que pueda destinar inversiones de adaptación. Fortalecer la cooperación, mejorando capacidad crediticia, ¿verdad? Entre las instituciones regionales, subregionales y nacionales y sus vínculos entre ellas, ¿verdad? Poder compartir los riesgos incluso en algunos casos. Reforma institucional de la arquitectura multilateral de la deuda, eso se está planteando con mucha fuerza a nivel internacional y también que pueda involucrar un análisis más profundo de las calificadoras de riesgo, ¿verdad? Las agencias calificadoras de riesgo han jugado un papel en esta pandemia y más bien han hecho downgrading de 17 países en nuestra región y eso a veces no ayuda justamente para acceder a un financiamiento pues por lo menos en mejores condiciones. Y por cierto, pues ampliar la caja de herramientas con instrumentos innovadores, ¿verdad? Por ejemplo, las cláusulas de huracanes, los bonos ODS como el que sacó México recientemente, muy importante, que creemos vale la pena. Y por último, yo diría, la CEPAL ha hecho ocho propuestas muy concretas para conectar la emergencia con la recuperación. Primero que nada, la vacuna. Nosotros hemos hecho un análisis de que esta región va a estar en medio de un proceso muy lento de vacunación. Hay tres velocidades en la región. Cuatro países que podrían alcanzar una vacunación de rebaño, digamos, en el 2021 o el 2022. Seis o siete países que solo lo harían hasta 2022 y casi 2023. Y el resto mucho más lejos. Entonces, tenemos que lograr una cohesión para que tengamos acceso a las vacunas. Y ahí, por ejemplo, el BIDA ha dado garantías a los países para poder acceder a ellas. Pero también lo que importa es que haya la suficiente oferta de vacunas para poder acceder a ellas. Y también los sistemas de salud primario para que pueda esta vacunación llegar a todos. Extender los ingresos de emergencia por 12 meses, es decir, al menos por todo este año. Esa es una propuesta muy importante. Como ustedes ven, tiene un gran impacto en la pobreza. Así es que extender este ingreso de emergencia por 12 meses es una de nuestras sugerencias. Ampliar garantías, plazos y periodos de gracia a las MIPIMES, sobre todo a las micro. Generar una canasta básica digital. Hemos calculado cuánto cuesta dar una canasta básica digital a estos 40 millones de hogares no conectados. Una laptop, una tablet y una conexión de bajo costo. Y en promedio en la región, 1% del PIB. Obviamente hay países donde esto cuesta mucho más. Bolivia es un caso. Y otros donde cuesta mucho menos. Chile o Uruguay, que costaría 0,3% del PIB. Pero ya vimos que la conectividad es un bien básico, incluso para la educación, para la telemedicina, para el teletrabajo. Ojalá podamos sostener políticas monetarias y fiscales expansivas, convencionales y no convencionales. El propio fondo llama a ello, aunque con la prudencia y la cautela, por supuesto. Y sin duda la solidaridad internacional hacia el Caribe, muy importante. La redistribución de liquidez y mirar con cuidado la situación fiscal de algunos países como Centroamérica. Y por cierto, iniciar desde ya planes de recuperación con inversión, empleo y sostenibilidad ambiental. Y eso va a requerir de pactos políticos. Estamos en el medio de procesos electorales en Chile, en medio del proceso de una nueva constitución. Que ojalá, ojalá y nos lleve hacia una protección social más universal y más redistributiva. Y la identificación de sectores. Yo creo que ahí la banca de desarrollo puede ayudar mucho. Nosotros hemos identificado ocho motores para impulsar la sostenibilidad con empleo. Hemos detectado, por ejemplo, la transición energética hacia fuentes renovables. Hemos calculado claramente que si la región pudiera ir de 12% a 40% de su matriz eléctrica a energía renovable, podríamos generar 7 millones de empleos. Podríamos bajar las emisiones un 30% y la inversión requerida es de 1.3% al año. Y esto se lograría en los próximos 5, 6 años. La electromovilidad. Para cada uno de estos sectores hemos calculado los montos aproximados de inversión, la generación de empleo y la disminución de la huella ambiental. Por supuesto, ya hablamos de la revolución digital. La electromovilidad es un tema. La inclusión y la revolución digital. La industria manufacturera de la salud. Esto es muy importante. Esta pandemia nos tomó muy desprevenidos a esta región. Sin capacidad de producir nuestros propios insumos, nuestros propios equipos médicos, nuestra propia farmacéuticos. Y creo que eso no nos puede volver a pasar. Hay que impulsar esta industria manufacturera de la salud. Hay capacidades. Brasil la tiene. Argentina, México. En fin, hay países que tienen grandes capacidades industriales para poder producir la manufactura de la salud. La bioeconomía, no cabe duda, la agroindustria, la acuacultura, en fin. Y la economía del cuidado. Eso para la CEPAL es muy importante. Que las mujeres puedan liberarse de la economía del cuidado para ingresar al mercado laboral. Las mujeres tienen un retraso de 10 años. Las mujeres en esta pandemia perdieron 10 años de participación laboral. La economía circular y el turismo sostenible. En estos temas estamos convencidos de que la banca de desarrollo tiene un papel central. No solamente para la emergencia, para apoyar a las pequeñas y medianas empresas, sino también para mirar el espectro más grande. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Gabriela. Y esas serían algunas contribuciones que con mucho gusto he permitido compartir. Muchísimas gracias, Alicia. Es una experiencia sumamente interesante, especialmente propuestas muy concretas para pasar de la transición de una emergencia hacia una recuperación. Muchísimas gracias. Ahora les doy la palabra a Jorge Roldós. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Gabriela. Y muchas gracias por la invitación a este interesante foro de discusión. Les voy a hacer un resumen de cómo vemos las perspectivas para Latinoamérica y el Caribe desde el Fondo Monetario. Pero, obviamente, la evolución de las perspectivas está íntimamente ligada a la evolución de la pandemia. Y como pueden ver aquí, la pandemia todavía no ha sido controlada en Sudamérica. En el gráfico de la izquierda pueden ver que el número de muertes, miramos el número de muertes porque es en mayor precisión que el número de casos que depende de los testeos. En el Caribe está prácticamente estabilizado y se ha reducido en Centroamérica. Pero en Sudamérica y México estamos nuevos picos de muertes. Y la situación en las últimas semanas se ha agravado, especialmente en el caso de Brasil. Como ven en la tabla del medio, Estados Unidos y Europa han reducido en forma importante el número de muertes, si bien están aumentando en las últimas semanas. En la América Latina estamos en el mismo nivel de máximo que teníamos anteriormente. Y eso está fundamentalmente impulsado por la situación de Brasil, que tiene un número muy elevado de muertes. La vacunación ha empezado en muchos países y a excepción de Chile, que tiene unos guarismos que hasta superan Estados Unidos y Gran Bretaña. A excepción de Chile, la vacunación es un poco lenta dentro de la región. Si bien Barbados es un líder con más de 20% de vacunas administradas por cada 100 personas. El resto de los países está, con la excepción de Uruguay, que empezó tarde pero está cubriendo bastante, están abajo del 10% de la población. Hay distintas medidas de esto, pero definitivamente lo que vemos es que, como decía Alicia, hasta algunos países van a poder llegar a la inmunización de rebaño durante este año. Quizás Chile, Costa Rica, Uruguay, quizás muchos de ellos a principios del 2022, y Brasil quizás no lo logre hasta fines del 2022. Entonces, la importancia de la dinámica de la pandemia para los pronósticos está relacionada obviamente a las medidas de contención que se han ido aflojando en la región en el correr del año pasado, pero que en las últimas semanas se estarían otra vez apretando un poco, lo cual llevaría a reducciones en la movilidad. Ahora, una de las cosas que hemos constatado en el fondo, y que lo pueden ver en el gráfico de la derecha, es que la relación entre movilidad y actividad económica se ha roto un poco. Los puntos rojos muestran la relación entre cuán estrictas son las cuarentenas, y cuál es la caída en nivel de actividad. Y ven una clara relación negativa a la derecha del gráfico, que se refiere al periodo entre enero y abril del año pasado. En tanto que si miran de octubre del año pasado, a fines del año pasado, los puntos azules, la relación entre movilidad y actividad no está tan clara. La gente ha aprendido a manejarse con la pandemia y seguir produciendo y consumiendo dentro de lo posible. Pero de todas maneras, la pandemia no nos da una situación muy auguriosa para el pronóstico regional. En cuanto al resto de los factores, los factores externos están definitivamente apoyando la recuperación. A la izquierda ven la evolución de las exportaciones, que colapsó en el segundo trimestre del año pasado, pero que ya está en guarismos positivos hacia fines del año pasado. Y no solo tenemos mejoras en volúmenos, sino que hay una fuerte mejora en los precios de las materias primas, como ven en el gráfico del medio, y también un aflojamiento muy fuerte de las condiciones financieras, que ha sido aprovechado por muchos países de la región, que han estado emitiendo bonos a periodos muy largos y con tasas muy bajas. Entonces, además de la evolución de la pandemia y de los factores externos, el año pasado vimos una respuesta de políticas muy decidida en la región, de la misma forma que pasó en las economías avanzadas. Y si me acompañan al gráfico de la izquierda, pueden ver ahí que Latinoamérica y el Caribe tuvo una serie de medidas de aproximadamente 8% del producto, mayor que el promedio de países emergentes. lideró fundamentalmente por una enormidad de medidas en Perú, Brasil, Bolivia, Chile, y Argentina y los demás a menor nivel. A la derecha tenemos las medidas que son solamente arriba de la línea, y ahí ven que también para los mercados emergentes el promedio es de un poco menos de 4% del producto, América Latina tiene 4,5%, otra vez por el fuerte impulso de Brasil y Perú. En contraste, México ha tenido una respuesta bastante débil de políticas frente a la pandemia, lo ven ahí al último en el gráfico, es 0.7% del producto. Ahora, esas son las medidas anunciadas. Cuando miramos los números al cierre del año, vemos que en realidad el impulso fiscal no fue tan fuerte como lo muestran los anuncios. Y eso en parte se debe a que, si bien hubo muchos programas de apoyo, digamos a los sectores más vulnerables, programas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, también hubo una cancelación fuerte de proyectos de inversión que se pensaban hacer y que no se pudieron hacer por culpa de las cuarentenas o de las restricciones. Y así pueden ver en el gráfico de la izquierda arriba, la línea azul es la caída del producto, que fue muy fuerte en el segundo trimestre del año pasado, alrededor del 15%, una recuperación que no es total, y la gráfica roja es el crecimiento del gasto primario de la región. Como ven, estuvo a nivel de más del 30%. Pero eso está manejado o empujado fundamentalmente por Brasil, que lo vemos en la gráfica a la derecha. Entonces, cuando uno compara los presupuestos de los gobiernos que tenían antes de la pandemia y lo que pasó después, para la región en su conjunto vemos que pasan de más o menos 23% del producto a 26%, o sea, sería un impulso fiscal de 3%, en tanto comparado, como les decía antes, de 4,5% lo que se había anunciado. En el caso de Brasil, ese cambio en el presupuesto es bastante grande, es de aproximadamente de 24% a 30%, un 6% comparado con un 8% que se había anunciado. Pero en el caso de Chile y Colombia, el aumento es bastante menor, es de aproximadamente dos puntos del producto. O sea, se hizo el esfuerzo fiscal, pero la pandemia es un shock muy inusual, y eso mismo hace que, a pesar del esfuerzo fuerte de políticas, el impulso fiscal al final del día no fuera tan grande como se hubiera deseado. Como les mencionaba también, y como decía Alicia al principio, hubo un fuerte número de medidas para apoyar el crédito. Eso es lo que llamamos medidas de abajo de la línea, y hay un sinnúmero de paquetes. Brasil también llevó medidas de hasta el 17%, incluyendo medidas de liquidez. El punto es que la banca comercial, en este caso, a diferencia de otras crisis, no fue un problema, sino que ayudó a la solución de la crisis. Si pueden ver a la izquierda, en el gráfico de la izquierda, la línea negra es el crecimiento real del crédito, que pasa de aproximadamente 5% a 7, 8% en los peores meses de la pandemia. Lo importante a notar también es el fuerte crecimiento de crédito al sector corporativo. Una cantidad de programas apuntaban a dar financiamiento a las empresas para que pudieran financiar la masa salarial y otros costos se debían enfrentar con muy bajas ventas. Y así ven un crecimiento fuerte de más del 12% del crédito en la línea azul. Otra cosa importante a notar en este sentido es la contracción fuerte que ha habido de crédito al consumo, lo cual no es lo más deseable, dado que las familias que pierden su fuente de ingresos podrían financiarlo si tuvieran acceso al crédito. En especial en Chile y Perú, vemos una caída en la línea roja muy fuerte de crédito a las familias. Y lo que ha pasado en estos dos países es que tomaron medidas de permitir el uso de los fondos de pensiones y muchas familias lo usaron para depositarlo en el banco y o reducir previas deudas. O sea que hay una cara positiva de la expansión del crédito, pero también un poco una contracara por el lado. Con todos estos ingredientes, la pandemia, los factores externos y la respuesta de política, estamos frente a una recuperación que es muy despareja e incompleta. El gráfico arriba de la izquierda muestra la gran varianza que hubo en la caída de actividad en las cinco economías más grandes. Pueden ver que Perú cayó cerca del 30%, en cambio los otros estuvieron entre 10 y 15%. Pero después de esa varianza muy fuerte en la caída del segundo trimestre, todas las economías se alinean a estar aproximadamente entre un 3% y un 1% del nivel previo a la pandemia. Y ahí hay variantes en los distintos componentes de la demanda, como pueden ver en el medio. En el caso de Chile hay una respuesta fuerte, una recuperación fuerte del consumo, que también está asociada a la fuerte liberalización de los fondos de pensiones. La inversión recupera fuerte en Perú y en Brasil, pero no tanto en los demás países. Las exportaciones están relativamente estancadas después del rebote que tuvieron. Lo interesante es ver que, digamos, esto es una recuperación también con dos velocidades. Si miran a las últimas dos gráficas abajo, el sector manufacturero tiene una recuperación en forma de VV, como dirían los españoles. En tanto que los servicios tienen una recuperación más como la, digamos, la snus de Nike. En verdad, no sé cómo ponerlo en español en eso, pero digamos, hay un rebote, pero no se llega al nivel previo de la pandemia. Y lo importante, lo triste de esta recuperación es que la recuperación en el empleo todavía no ha llegado al nivel de la recuperación en la producción. La gráfica arriba de la izquierda, pueden ver la línea negra, es el índice de actividad económica mensual, y abajo tienen el empleo total en verde y la descomposición entre formal e informal. Y otra vez, pueden ver que si bien la actividad está en 2-3% de los niveles previos, el empleo está alrededor de 5% por debajo de los niveles previos a la pandemia. Hay una gran variedad en los distintos países, como pueden ver arriba a la derecha, y lamentablemente la recuperación en el empleo en algunos países como Chile y Colombia se está desacelerando o retrayendo. Y también es muy importante o muy interesante ver la diferente evolución del empleo en función de los programas de apoyo que dieron los países. Por ejemplo, a la izquierda tienen Brasil abajo, pueden ver que la recuperación del empleo en Brasil ha sido bastante tenue. También fue más tenue que todos los demás países la caída en el segundo trimestre, especialmente por los programas de subsidios a la retención del empleo. Pero es un poco preocupante que en Colombia vemos, por ejemplo, una fuerte recuperación del trabajo informal, que superó los niveles previos a la pandemia, en tanto que en Brasil persiste, digamos, una recuperación lenta del trabajo informal. Y tenemos más números sobre esto, y Alicia hacía colación a eso, si uno mira la composición del empleo, digamos, si bien en promedio tenemos para América Latina o para los países más grandes una caída de 5%, hay países en los cuales la caída del empleo femenino y de menor capacitación es mayor al 20%. O sea, que hay una gran divergencia a través de países y a través de categorías de empleo. Esto no ayuda definitivamente con los indicadores sociales, que todos teníamos mucho miedo que con la caída de los precios de las materias primas se perdieran las ganancias de indicadores sociales que habíamos tenido desde el año 2005, y efectivamente la pandemia logró eso. En la gráfica del medio tenemos los números de nuestros colegas del Banco Mundial sobre pobreza. Ven que la pobreza del 2019 al 2020 no aumenta tanto, digamos, del 20,3 al 20,7, pero eso fundamentalmente por los fuertes programas, el fuerte programa de emergencia de Brasil. Pero eso se ve reducido en forma muy importante en el 2021, o sea que la pobreza se iría cerca del 22,5% en este año. Y la definición es un poco diferente de la que usó Alicia, pero vemos también que en términos de millones de personas pasamos de alrededor de, digamos, 120 millones a 135, 15 millones más de personas que caen en la pobreza. Y a la izquierda tenemos unas estimaciones de nuestros colegas del Departamento de Investigaciones Económicas que estiman que el Gini, un resumen de la distribución del ingreso, se agravaría de un nivel de alrededor de 46 a 48. Entonces, los pronósticos, lamentablemente, los pronósticos de abril están siendo liberados en este momento, acaba de culminar la conferencia de prensa del World Economic Outlook, o sea que no estoy en condiciones de dárselos todos, pero el importante mensaje de los pronósticos aquí en esta lámina es que pasamos de una recesión que va a ser del 7% en el 2020 a una recuperación de alrededor de 4,5% en el 2021. Si miran a la economía mundial, la economía mundial cayó menos 3,3% el año pasado y va a crecer al 6% en el año, o sea mucho mayor que la caída. La región tiene una recuperación lenta y bastante variada a través de países, que es lo que muestra el gráfico de la derecha. Tenemos países como Chile, que gracias a un impulso fiscal fuerte y a la rápida vacunación, es probable que vuelva a los niveles de producción prepandemia en el año, a fines del 21 o principios del 22, unos cuantos más países van a hacerlo hacia fines del 22 y otros recién en el 23. Un factor importante a tener en cuenta en estos pronósticos es el impacto del fuerte programa de rescate a la economía americana de la administración Biden y lo que tienen en esta figura es estimaciones que hicimos con un modelo de nuestro departamento de investigaciones a ver cuál sería el impacto de ese programa en la región. Definitivamente es positiva para los países que están más a la derecha. Esto es México y Centroamérica, que se benefician mucho por el comercio internacional y las remesas. En tanto que el resto de los países el aumento no es tan grande, especialmente hacia la izquierda. Pueden ver que en el caso de Brasil es marginalmente negativo y esto se debe a que el gran aumento de actividad está acompañado de aumento en tasas de interés que apretan las condiciones financieras y reducen el crecimiento. Entonces, para terminar, en términos de recomendaciones de política, lo que estamos diciendo desde el fondo es que, dado los altos ratios de deuda que Alicia también hacía referencia, la región parecería no tener mucho espacio fiscal para seguir dando apoyo, pero nuestro mensaje es que hay que tratar de seguir manteniendo el apoyo lo más que se pueda, especialmente durante este año. Si me acompañan a la tabla de la derecha, ven ahí que el ajuste que estarían haciendo las economías latinoamericanas va de un déficit primario de 5% a 2%, o sea, un ajuste de más de 3% del producto, en tanto que el resto de las economías emergentes ajustarían menos del 2%. Y cuando miramos al tema de la deuda, en la gráfica del medio, el tema de la deuda está, sí, fundamentalmente en Brasil a la izquierda y en algunos países del Caribe. Pero si uno deja de lado esos extremos, el endeudamiento de la región no es tanto mayor que el resto del mundo emergente. O sea, en otras palabras, hay riesgos, pero debería tratar de mantenerse el curso fiscal lo más que se pueda durante este año. Otro tanto en lo monetario, ya saben de la historia, todos los bancos centrales han bajado las tasas enormemente en la región, y hay ciertos temores de que la inflación empiece a despegarse, pero por ahora no vemos en la inflación básica presiones muy fuertes. Lo que sí vemos, y pueden verlo por el área sombreada a la izquierda, que hay una mucho mayor dispersión en la inflación. Y esto se debe a que hay aumentos puntuales en alimentos, en energía, y Brasil, que está teniendo un repunte fuerte de la inflación, que ha llevado a que se empiece a normalizar la postura de la política monetaria. Finalmente, refiriéndonos al apoyo financiero que el Fondo ha tratado de dar a los países de la región para enfrentar la pandemia, podemos decir que de 107 billones de dólares que es el financiamiento nuevo del Fondo, las dos terceras partes fueron para nuestra región. una serie de préstamos de emergencia por 5.4 billones de dólares y una expansión fuerte de los nuevos acuerdos como las líneas de crédito flexible con las cuatro de las economías más grandes de la región, así como préstamos a Ecuador y Panamá y otros países. Entonces, con esto los dejo y espero que les sirva un poco de, digamos, de entorno para las discusiones de los temas que tienen que afrontar la banca de desarrollo en la región. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muy interesante lo que comentas sobre la pobreza y el empleo, ¿no? Especialmente cómo nos ha afectado a las mujeres. Creo que es algo que es muy impresionante. Bueno, muchísimas gracias. Antes de presentar al siguiente panelista, les recuerdo al público que el chat es como está abierto a preguntas y al final de la sección recolactaré algunas para discusión entre los panelistas. Bueno, entonces, ahora continúa y le doy la palabra a Juan Ketterly. Bueno, buenos días. Muchas gracias por habernos invitado al Banco Interamericano a estar aquí presentes en este espléndido y con este elenco tan distinguido de participantes. Gracias al IDE por la organización y a Juan Carlos Sierra también por su apoyo. si por favor es tan amable Andrea de ponerme la presentación perdón que por motivos técnicos no la puedo yo poner desde mi computadora pero básicamente voy a como dividir mi presentación en dos partes un poco es lo que hemos hecho hasta ahora en el banco en el BID como respuesta a la crisis del COVID y después un poco cuál es nuestra visión de futuro es decir cómo vemos evolucionando en el futuro próximo la región y lógicamente cuál sería la adaptación de la respuesta del banco o de la intervención del banco ante estas previsiones. Obviamente estas son previsiones y todo puede cambiar luego en la práctica y si hay algo de lo cual nos podemos jactar de tener una gran capacidad es de adaptación y de regateo en el corto plazo porque esto ya nos ocurrió al principio de la crisis yo me acuerdo que en marzo febrero del año pasado fue a finales de febrero que yo hice la última misión y en la región y que y que ya vimos que la cosa iba a acabar no muy bien pero la realidad es que toda la programación de las operaciones que teníamos para el año 2020 ya estaba hecha ya venía hecha del año anterior entonces cuando empezó el lockdown y empezó a pegarle duro a la región básicamente tuvimos que rehacer todo lo que habíamos hecho o una gran parte de lo que habíamos hecho en términos de preparación de las operaciones y en el banco junto con el obviamente con el directorio nos inventamos un sistema nuevo de procesamiento mucho más abreviado de las operaciones que obviamente había que hacer concesiones a la manera como normalmente se procesan y se supervisan las operaciones por parte del directorio del banco y conseguimos pasar de unos periodos de preparación de cuatro meses o incluso de cuatro y seis meses a hacerlo en un mes eso fue esa flexibilidad nos permitió realmente reubicar todo el pipeline que teníamos de operaciones y generar una oferta de productos que estaban hechos ad hoc para hacer frente a toda la problemática de la pandemia entre una cosa y otra al final del año y si puedes pasar a la siguiente por favor al final del año 2020 de un total de 13.7 billones 6,4 billones fueron dedicados exclusivamente a la respuesta inmediata contra el COVID el resto los otros 7 billones que quedan estos algunos también se han dirigido a temas relacionados con el COVID pero no estuvieron catalogados con la etiqueta de tales porque no fueron procesados de la manera expedita usando el fast track que se usó para los demás y la más o menos aquí tienen en esta pantalla en la gráfica de la izquierda tienen la descomposición por sectores los sectores que son fundamentalmente respuesta inmediata del tema de salud pública el sector de protección productivo y empleo luego lo comentaré en esa parte más en detalle lo que hace políticas de gestión fiscal apoyo fiscal a algunos países que así lo solicitaron y la parte de lo que es el tema social que como es evidente fue altamente necesario en el gráfico de la derecha tienen desglosado como se distribuyó por los diferentes países por las diferentes regiones del banco que es totalmente proporcional a lo que normalmente hacemos en las operaciones en la cartera normal en un año normal si puede pasar la siguiente por favor eso fue lo que hicimos en el año 2020 creo que es el resultado de una adaptación muy rápida y de una y de un cambio digamos de enfoque muy rápido que tuvo el banco y ahora voy a intentar más referirme a lo que nosotros vemos como las cuestiones relativas al futuro inmediato bueno después de la intervención de Jorge que él de alguna manera pues ha tenido una intervención muy interesante muy equilibrada y muy completa voy a decir cuatro cosas muy rápidas que son de alguna manera lo que nosotros tenemos en la cabeza en nuestro día a día a la hora de priorizar las operaciones en primer lugar hay unas perspectivas de crecimiento más o menos débiles aquí hay mucho terreno para la variabilidad digamos así puede ser que sean más débiles puede ser que sean mejores pero en principio nosotros pensamos que es mejor tener una actitud prudente al respecto de las expectativas de crecimiento como él ha mencionado también el desempleo es un tema que aún está dando un problema más importante que el crecimiento en sí y la pobreza está por ver pero creo que está en la mente de todos que esto es algo que ha sido acelerado ha sido ha habido un retroceso importante en cuanto a esta dimensión que es tan importante para todos nosotros los niveles de endeudamiento tanto público como privado han aumentado quizá no tanto como en principio se hubiera tenido pero están ahí y esto puede tener consecuencias derivadas de las presiones inflacionarias y que se transmitan a las tasas de interés y esto tenga un efecto bueno indirecto en la oferta de crédito productivo más adelante entonces esta parte también la tenemos que tener presente como un posible riesgo se ha puesto de manifiesto los altos niveles mejor dicho los bajos niveles de digitalización económica y se ha puesto y muchos países han de alguna manera priorizado la necesidad de que sobre todo la infraestructura de conectividad que es donde están los cuellos de botella que esta infraestructura de conectividad se ponga a la altura de unos mínimos que permitan realmente que la economía digital funcione con un mínimo de eficiencia en cada uno de los países este es otro tema del cual me referiré un poco más adelante y finalmente los temas de cambio climático siguen allí estaban allí antes pero ahora quizás se han puesto también más de manifiesto porque intercalado con la crisis del COVID también ha habido varias crisis derivadas de fenómenos climáticos los huracanes en Centroamérica etcétera entonces esa dimensión no deja de ser una preocupación y hay todo un planteamiento bien interesante de cómo vincular el crecimiento o la intervención pública para orientar al crecimiento futuro para que este crecimiento tenga una componente climática bien importante por favor al siguiente gracias cuáles son desde el punto de vista de la aquí hemos puesto de las multilaterales pero quizás ha sido un poco pretencioso este título debería decir de la multilateral que represento que es el Banco Interamericano son en primer lugar pues como hablábamos estimular la recuperación del tejido productivo especialmente en el sector de pymes y aquí es clave el tema de la digitalización yo no sé aquí ese es un tema bien complicado la verdad es que lo hemos estudiado yo estaría encantado de compartir esa parte de nuestros estudios y pero cuando digo estudios no me refiero solamente a estudios teóricos sino que hemos tenido una gran interactuación con un conjunto grande de pymes hemos hecho muchas encuestas y hemos hablado mucho con ellos y la verdad es que eso de la digitación de pymes que en el papel se soluciona con dos palabras en la práctica es un problema mucho más complejo y nosotros como banco estaríamos encantados en hablar con ustedes para poder entender mejor cómo desplegar una iniciativa de política pública para conseguir eso de una manera efectiva pero es un tema prioritario y esa es una de las lecciones más importantes de esta crisis que hemos tenido en segundo lugar está la hipótesis de que como consecuencia de la crisis va a haber una reconfiguración de las cadenas de valor y si este es el caso que es posible y probable que lo sea entonces deberíamos intentar aprovechar esa oportunidad para impulsar el crecimiento y la modernización de nuestras empresas y aquí esto enlaza con el punto anterior del tema de la digitalización hoy en día evidentemente hay que seguir moviendo las mercaderías por el mundo pero la manera como se mueven hace mucha diferencia si esta manera tiene un soporte digital o tiene un soporte tradicional que lo hace mucho más ineficiente entonces en parte de la competencia en este caso es el vehículo por el cual ese comercio electrónico ese comercio internacional se produce y facilita también en gran medida el financiamiento del trade si la base es digital luego está la problemática de que muchas empresas aquí la verdad es que tenemos números muy agregados pero partimos del supuesto que ha habido un aumento en el nivel de endeudamiento de las empresas y la manera más directa de abordar esta problemática es provocar operaciones de capitalización de empresas y eso es otro problema bien grande de implementar y que realmente estaríamos encantados de poder conversar a fondo con ustedes cómo poder implementar de la mejor manera de la manera más efectiva programas de capitalización de empresas en los distintos países el tema de los proyectos climáticos siempre tradicionalmente ha habido que generar incentivos artificiales para que las empresas y la inversión privada se derive hacia inversiones climáticas o inversiones con componentes climáticas importantes hay toda una hay toda una nueva filosofía en los bancos centrales de favorecer mediante sus operaciones los activos climáticos o los activos verdes como quieran llamarles pero para las nuevas inversiones una de las una de las maneras que funcionan más radicalmente es la utilización de recursos blandos para hacer operaciones de blending y de tal manera que se bajen suficientemente las tasas de interés para poder hacer estas inversiones climáticas mucho más atractivas porque independientemente de que sean mejores para para el cambio climático son acostumbran a ser más caras y tener un retorno monetario más bajo por lo tanto para conseguir desviar la inversión hacia este tipo de infraestructura sostenible hay que intentar buscar blending y en esto el BID realmente llevamos mucho tiempo haciéndolo y hemos afinado mucho nuestra capacidad de conseguir recursos y de estructurar operaciones de manera que los recursos blandos digamoslo así se optimicen porque muchas veces el problema que hay es que se consiguen recursos blandos pero no se optimizan suficientemente y se de alguna manera se desperdician y eso es bien importante de que no ocurra porque estos recursos son muy escasos el siguiente tema es perdón no sigue con la anterior el siguiente el siguiente punto es todo lo que hace referencia a la inclusión financiera nosotros hemos llegado al convencimiento después de mucho tiempo de de estar trabajando este tema y de hacer muchas operaciones y para decirlo de una manera clara sin grandes niveles de éxito estamos bien convencidos de que la manera para salir de la digamos de esta especie de maldición de la formalización y falta de incursión y falta de acceso al crédito esta especie digamos de de círculo complicado de romper el único camino o el camino más eficiente es el camino digital porque eso crea una serie de posibilidades que antes no estaban para generar historias digitales para poder acceder al crédito y esto puede ser incentivo suficiente para que empresas den el paso a la formalización y individuos y familias también decidan usar los servicios financieros bancarios de otra manera entonces pero el problema está en que para conseguir que este camino digital sea transitable hay que tener una infraestructura de conectividad mínima y hay y aquí hay que afrontar otro mito que ha existido durante muchos años y es el mito de que el sector privado podría ofrecer suficientes niveles de conectividad para satisfacer las necesidades sociales y esto no es cierto o sea la realidad en nuestra región es que no hay niveles suficientes de infraestructura de conectividad para satisfacer las demandas que en estos momentos existen por muchas razones que ahora por razones de tiempo no puedo entrar a no puedo entrar a profundizar y es pero lo que sí que lo que sí que es importante es la conclusión y es que es necesario que el sector público adopte una estrategia bien deliberada de inversión pública para facilitar que el sector privado pueda complementar eso y ofrecer servicios de conectividad eso también es un tema entero el del cual estaríamos encantados de comentar y de explicarles estamos trabajando ahora mismo muy fuertemente en Brasil sobre esta parte y creemos que muy pronto podremos enseñar resultados bien interesantes que muchos otros países de la región puedan tomar como no como ejemplo a seguir directamente pero como como algo para pensar y finalmente lo que siempre hemos dicho ya desde hace un tiempo y es que es bien importante y ahora más no emprender proyectos de inversión pública especialmente en infraestructura sostenible y en conectividad de manera directa sino que es bien importante intentar maximizar la participación del sector privado y para esto la palabra clave son los los app o los ppp como quieran llamarles pero se puede hacer mucho más incluso sin leyes de app sin tener una estructura de app del todo establecida aún así es posible llevar a cabo operaciones bien estructuradas que permitan maximizar la participación del sector privado y esto me lleva a la siguiente lámina a la siguiente transparencia o slide gracias que sería cuáles son las soluciones operativas que en estos momentos estaríamos proponiendo y hay como tres grandes clases primero programas que combinan instrumentos financieros flexibles para adaptarse a las necesidades que tenemos es decir tenemos que romper un poco los moldes de los programas de one size fits all y hacer esfuerzos para poder hacer programas muy a la medida basándose en créditos garantías y financiamientos estructurados usando operaciones de capital riesgo mezclando con asistencia técnica fondos concursables y matching grants y buscar en definitiva soluciones financieras innovadoras para atender necesidades específicas eso es lo más importante no necesidades genéricas sino necesidades específicas el segundo gran digamos gran área en la cual creemos que debemos seguir trabajando es en la optimización de fuentes de financiamiento para minimizar el costo fiscal como decía antes es clave que el dinero público no sea visto como dinero que se usa para invertir para pagar inversiones sino que se use para implementar estructuras sobre todo estructuras de absorción de riesgo que maximicen las oportunidades de cofinanciamiento del sector privado para eso ayuda mucho movilizar fondos concesionales internacionales y contribuciones de donantes bilaterales y en el caso de las emisiones de bonos usar garantías hay un ejemplo bien importante que se hizo en Ecuador el año pasado en el cual se emitió un bono para financiar hipotecas sociales el cual se emitió con una garantía del BID por el 80% del valor con lo cual hubo un 20% digamos de leverage que es bien importante evidentemente puede parecer pequeño pero esto es el principio de un camino que si se sigue de manera deliberada y con una metodología clara podemos acabar teniendo leverages de mucho mayores con lo cual la plata pública acaba siendo mucho más optimizada y el punto también bien importante es el rol de la banca pública de desarrollo nacional la banca pública también tiene que empezar bueno tiene que continuar en realidad porque yo creo que empezar ya empezó tiene que continuar mutando su rol de financiador puro a estructurador con una hoja de balance bien sólida porque de esta manera es cuando se pueden conseguir todas las anteriores digamos se pueden conseguir todos los anteriores objetivos de optimizar el uso de los recursos públicos y finalmente hay algunas mejoras en el entorno legislativo en el entorno regulatorio que también se pueden hacer y que definitivamente van a mejorar grandemente las posibilidades de inversión privada y la atracción de fondos internacionales al financiar sobre todo toda la inversión en infraestructura sostenible que hace falta de aquí para adelante bueno yo creo que ya me he extendido suficiente lo voy a lo voy a dejar aquí y quedo atento para posibles preguntas que se puedan hacer muchísimas gracias muchísimas gracias pues Juan realmente es súper interesante una reflexión se me hizo bastante profunda sobre especialmente sobre los desafíos de las multilaterales en cómo podemos lograr esta recuperación sostenible e inclusiva el rol de la digitalización tanto las pymes como en la parte de inclusión financiera creo que sí es un gran reto especialmente para países en América Latina y también la parte de los mecanismos que podemos implementar para la capitalización de las empresas creo que eso va a ser realmente un reto para todas las economías agradecemos mucho ahora continúo y les doy la palabra con Robert Aliercio adelante Robert muy bien muy buenos días Gabriela y muchas gracias a usted y también a los organizadores de Alide y los otros miembros del panel y gracias por su paciencia con mi Spanglish voy a ver si puedo presentar mi pantalla aquí ok a ver si se puede ver ok muy bien ok bueno gracias de nuevo voy a ir tal vez un poco más rápido entre algunos de los temas que han sido bien cubiertos por los colegas del panel voy a comenzar con el un favor lo podrías poner en presentación ah ya ya ok se ve muy bien bueno sabemos que la región ha sido severamente golpeada por la pandemia en términos de muertos y también del impacto económico no voy a entrar en detalle en eso pero los puede ver en en las diapositivas también se nota que controlando por algunos factores como edad y general se ven que en algunos países en la región han tenido un impacto mayor en términos de mortalidad que muchos otros países en el mundo así que hay obviamente un impacto en la región que es un poco disproporcional a los impactos en otros países y en otras regiones y el resultado es que el impacto global de la crisis en términos de salud y en términos económicos es uno de los peores en el mundo por algunas medidas el peor en el mundo así que estamos como dijo la señora Bárcenas estamos ya justamente en el medio de otra década perdida lastimosamente y no entramos en América Latina no entramos la crisis tampoco en muy buenas condiciones ya han discutido el tema de la vacunación que está demorando en muchos países menos Chile por respecto al impacto económico mis colegas ya han discutido el problema de cuando la región va a llegar a su nivel pre-pandémico 2022 en el mejor de los casos creemos pero también se ve que por país varía varía mucho en algunos países no van a alcanzar su nivel de pre-crisis hasta después de 2022 2023 Argentina Ecuador etcétera con respecto a la pobreza la situación es un poco mejor que habíamos pensado antes ha tenido un impacto fuerte negativa y vemos que estimamos que 28 millones de personas cayeron en la pobreza en 2020 equivalente a los avances logrados en los últimos 10 años pero también afortunadamente las medidas de mitigación ayudaron a atenuar el impacto en algunos países y esto reduce sustancialmente el número original general de personas que cayeron en la pobreza y si no fuera por medidas por las medidas de emergencia tomadas por los gobiernos de la región 28 millones de personas habrían caído en la pobreza en 2020 en relación a 2019 sin embargo teniendo en cuenta que las medidas de mitigación son temporales tenemos que pensar y preocuparnos por qué durante 2021 y 2022 con respecto a la continuación de los programas sociales el espacio fiscal y también la situación del empleo y el desempleo entonces si veamos por países con la excepción de Brasil donde los programas sociales han brindado un alivio necesario veamos que muchos otros países han sufrido bastante en términos del incremento en la tasa de pobreza Bolivia Ecuador Haití Perú etcétera y importante como como dije destacar que la hay una dependencia de los hogares pobres de las transferencias sociales y no estamos seguros que estas transferencias van a seguir en sus mismos niveles hacia el futuro yendo a la próxima parte la región fue una región con mucha deuda antes de la crisis y ha sido empeorado durante estos últimos meses salida fiscal el saldo fiscal promedio cayó a 7.7% del PIB en 2020 con un nivel promedio de deuda pública por encima de 70% del PIB y esto es en términos promedios 10 puntos adicionales con respecto al 2019 ahora los paquetes de estímulo ya fueron discutidos por el señor Goldós así que no voy a demorarme aquí quisiera entrar en tal vez entonces en el tema del sector financiero y como lo veamos y también el rol de las BND que ustedes pueden jugar entonces veamos aquí esos son algunos temas que estamos estamos monitoreando desde la perspectiva del Banco Mundial en la en la región el apalancamiento de las empresas aumentó durante la última década así que vemos en la la figura de la izquierda la deuda corporativa no financiera como porcentaje del PIB en varios países y como ha crecido desde 2008 a 2020 la primera parte first quarter y el endeudamiento corporativo es obviamente más alto en Chile pero también elevado en Brasil Colombia y el Perú y viendo la figura a la derecha el debt to deuda EBIT también veamos que entre las economías más grande hay algunas cosas que hay que monitorear cuidadosamente el análisis a nivel de empresa muestra que la relación deuda EBIT del percentil 75 de las empresas en la región está por encima de 6 en la mayoría de los países esto significa que más de una cuarta parte de todas las empresas de la muestra se clasifican como altamente apalancadas en términos de debt EBIT más mayor a mayor a 6 esto es basado en análisis basado en una muestra de casi 25 mil empresas en la región usando el database de Orvis ahora también la pandemia aumenta aumentará significativamente la proporción de empresas con deuda en riesgo y estas dos figuras están viendo el interest coverage ratio que ustedes saben son las ganancias de una empresa antes de intereses y impuestos EBIT dividido por sus gastos por interés y la línea negra está la situación actual y después aplicamos o corregimos dos choques un choque moderado y un choque más severo entonces se ve que este interest coverage ratio varía mucho por país México entre las más bajas Brasil Argentina Panamá entre las más altas el choque moderado por ejemplo es donde las ganancias del sector de servicios caen en 20% y los otros sectores caen en 10% entonces se ve aquí el impacto liviano de este choque moderado y también se puede pensar en un choque más severo en el panel de la derecha veamos el porcentaje de deuda de las empresas en la muestra con un ICR menor a 1 y se ve que en varios países este no es un porcentaje trivial llegando a 40 50% en Uruguay Brasil México Argentina Panamá y con un choque el mismo choque que ya mencioné aún más así que hay que monitorear cuidadosamente estos temas y estos movimientos con respecto a los flujos de capital sabemos que hacia la región se han ralentizado en los últimos meses y semanas y la situación nos lleva a la pregunta de cuán similar es o cuán no similar es a la situación de la salida de capital en 2013 el taper tantrum estos son datos por el instituto de finanzas internacionales y muestra que a mediados de marzo las salidas de capital de los mercados emergentes alcanzaron casi los mismos niveles que aquellos alcanzados en 2013 pero con una volatilidad mayor y se ve en la figura en el centro también los flujos de capital hacia la región en febrero llegaron a una cifra de un dígito es decir 8 billones en contraste con las cifras de dos dígitos en los cuatro anteriores meses 20 millones en promedio y con respecto al el choque de la deuda a la deuda corporativa en riesgo puede resultar en un deterioro significativo de la capitalización de los bancos y aquí a la izquierda vemos los npls pre-shock y también con un stress test deuda en riesgo stress y dado que los préstamos bancarios representan la mayor parte del financiamiento empresarial en la región el probable deterioro de la capacidad de las empresas para pagar el servicio de su deuda afectará a los sectores bancarios de la región y la pregunta obvia es por cuánto no cuán preocupado debemos estar por estas posibilidades hicimos otros choques como mencioné y en un escenario en el que 15% de la deuda corporativa en riesgo se convierte en NPLs la tasa de morosidad mediana del sector bancario aumentaría desde 2.7 a 7.5 por ciento y también en la pantalla a la derecha veamos el common equity tier los impactos en el common equity tier capital CET1 y también en este escenario que quiero enfatizar solamente un escenario no es una estimación eso da como resultado una reducción de la tasa media del set uno del 13 por ciento a 10.7 por ciento y bueno en este escenario es probable que se produzca una reducción del crédito bancario a las empresas un credit crunch obviamente esto puede variar mucho por país obviamente así que hay que ver en detalle por país etc y correr los escenarios y los choques más relevantes en los países en la que hemos en la región y para cerrar solamente quiero reflexionar un poco en las BND que era una de las preguntas que me dieron obviamente ustedes tienen un rol muy importante en la región como una herramienta anticíclica y sabemos que en la región las los BND han tenido un rol muy importante en la respuesta al choque económico inducido por el COVID si bien estas intervenciones tuvieron éxito en mantener el flujo de crédito a la economía su impacto y efectividad así como las implicaciones para la sostenibilidad financiera de los BND y la finanza pública aún no se han evaluado todavía en muchos de los casos y se puede esperar que los BND desempeñan y siguen desempeñando su papel importante en el mundo posterior a la pandemia y en el tema de building back better como se dice tienen un rol también los BND en apalanquen el capital privado para apoyar la transición ecológica la transición digital etcétera que ha sido mencionado ya por mis colegas y quisiera cerrar por mencionar un trabajo recién que estamos haciendo en el Banco Mundial que todavía no es publicado pero están las etapas finales de pensar en cuáles son las prioridades desde la perspectiva de los BND cómo se puede mejorar los BND para que puedan desarrollar todo su potencial para apoyar el desarrollo sostenible y equitativo cuáles son los arreglos y mecanismos de gobernanza que podrían facilitar este papel y voy a brevemente mencionar algunas lecciones que estamos viendo en en mis últimos dos minutos es un papel basado en Gutiérrez y Cleatskova Development Banks Trends and Lessons Learned Fortcoming como mencioné y algunas ideas desde nuestra perspectiva en el Banco Mundial identificar las necesidades insatisfechas y los factores que impiden la participación del sector privado y considerar todas las interacciones de política pública disponible más allá de la provisión de fondos del sector privado para abordar el problema segundo establecer un mandato o declaración de misión para los PNL centrados en complementar el sector privado tercero diseñar productos con un enfoque en la prestación de servicios a prestatarios con limitaciones crediticias para garantizar la adicionalidad también desarrollar productos para apalancar el financiamiento del sector privado quinto la concesión directa de préstamos preferenciales preferenciales debe utilizarse únicamente cuando la pueden justificar las grandes externalidades positivas asegurar que los subsidios cuando sean necesarios se canalicen de manera transparente operar las instituciones como una empresa del sector financiero no como una agencia pública octavo asegurar que las instituciones sean administradas de manera efectiva y que los incentivos de la administración y el personal son lineados con los objetivos de la institución asegurarse que los PND están debidamente supervisadas por la agencia de supervisión financiera y últimamente cuando el entorno no sea propicio para la eficacia del PND opera como banco de segundo piso y recaude fondos de los mercados internacionales pero bueno estas son algunas ideas para compartir obviamente ustedes conocen estos temas mucho mejor que yo y quisiera cerrar por decir también que fue es un placer estar con ustedes hoy gracias por invitarnos en el Banco Mundial el grupo del Banco Mundial ha sido un año increíblemente busy hemos apoyado la región con más de 14 billones de dólares en 27 países por 96 préstamos así que buscamos seguir inclusive con algunos BND en varios países de la región así que estamos muy feliz de seguir hablando de todos estos temas con ustedes y espero que podían entender mi Spanglish y también que algunos temas aquí que sean interesantes para ustedes gracias Gabriela muchísimas gracias Robert nos entendió perfecto tienes muy buen español y te agradecemos mucho por tus reflexiones en los choques que comentas sobre el sector financiero las salidas de capital la deuda corporativa y fue sumamente interesante estas reflexiones sobre el rol de la banca de desarrollo en la época de post-covid muchísimas gracias entonces sigo con Ayan Duran adelante Ayan te escuchamos muchas gracias buenos días a todos saludos a los distinguidos panelistas en primer lugar quisiera agradecer por la invitación extendida para participar en esta reunión de bancos de desarrollo de América Latina y el Caribe un placer para mí para hablar sobre los efectos de la pandemia del COVID y tenemos que establecer prioridades ante esta crisis en una forma resiliente y sostenible en esta parte de la presentación de Jorge espero que no suceda ningún imprevisto durante mi presentación bien este es el formato de mi presentación primero hablaremos del impacto de la pandemia sobre los sectores económicos y sociales en los 19 países que están bajo el paraguas del Banco de Desarrollo del Caribe y luego hablaremos de las respuestas por parte de países y el apoyo de las instituciones financieras internacionales voy a ver también las respuestas del CDB y luego de los imperativos de la política post COVID para el Caribe bien la pandemia ha tenido un enorme impacto sobre el desempeño de los países del Caribe básicamente porque los países han dependido muchísimo en el turismo y las exportaciones ya se ha cubierto esto un poco y aparte del turismo muchos han experimentado contracciones de dos dígitos prácticamente por el cierre total de la industria de los viajes de los viajes igualmente vemos por debajo del promedio en las por debajo del PBI en los exportadores y el cierre del turismo que dependen muchas economías dependen de ese sector en general los 19 miembros del CDB reportaron un declive promedio de este porcentaje en el 2020 con severas implicancias sobre la vida la pobreza el empleo los ingresos y las disposiciones sociales el único que no reportó un declive fue en Guyana por la producción de petróleo en ese país en el 2021 estamos anticipando un aumento de 3.8% en el PBI pero claro eso no va a reemplazar las pérdidas sufridas en el 2020 todavía hay algunos riesgos ya que todo esto depende de la recuperación del turismo y también de la velocidad de los programas de vacunación que se den en los diferentes países entonces con estas contracciones en el PBI obviamente hubo un efecto en países como Jamaica y Barbados tenían una deuda en tiempos recientes pero principalmente la balanza se deterioró en el 2020 en 14 casos entonces el ratio se ha empeorado y como resultado de ello vemos una situación en donde muchos países tenían ratios de por encima del 60% en el 2019 esta región ha sido una de las regiones más endeudadas del mundo a 13 países con ratios de más del 60% el ratio por encima de la cual la evidencia tiende a mostrar que la deuda empieza a tener un impacto negativo sobre el crecimiento entonces además de tener que manejar esta pérdida de ingresos en los hogares ahora hay menos espacio fiscal para apoyar en los países y en el lado social hay evidencias de que la pandemia ha tenido muchos efectos ha minado los esfuerzos para reducir la pobreza en los hogares y la vulnerabilidad por este reciente desempleo y también pérdida de ingresos ha empeorado las desigualdades por género también incrementado los retos de los sistemas de servicios sociales los ha sobrecargado la pandemia también ha afectado la vulnerabilidad de los servicios sociales que no han podido afrontar los efectos severos del COVID en algunos casos y también estamos aprendiendo que se han exacerbado las disparidades en el aprendizaje y acceso a oportunidades igualitarias a la educación pero a pesar de los retos ha habido un aumento en los gastos y apoyo los gastos se asumieron para responder a aspectos de la pandemia incluyendo pruebas atención de la salud especialmente para atender los casos más severos equipos de protección personal para trabajadores de primera línea vacunas etcétera los gobiernos los gobiernos han ofrecido crédito para enfrentar el impacto social de la pandemia especialmente con programas para el apoyo del comercio y beneficios públicos cuando estos no estaban presentes bajo sistemas existentes estos esquemas existían tenían que ser complementados la ayuda alimentaria también se ofreció a las familias y claro los dispositivos electrónicos se ofrecieron para que los niños pudiesen participar en la educación en línea el IFI también ha dado mucho financiamiento de emergencia las instituciones financieras internacionales han ofrecido este tipo de asistencia ¿cómo es que el Banco de Desarrollo del Caribe ayuda para responder a la pandemia? hubo una reasignación de las inversiones para tener una buena red social de seguridad social incluyendo educación salud desarrollo hogares sostenibles y seguridad el CDB también ha facilitado ayuda para servicios mentales servicios sociales y para el suministro de productos de higiene también consideramos que era necesario mejorar el entorno de aprendizaje a través del fortalecimiento de las capacidades de profesores y administradores y también con mejora de plataformas educativas plataformas de aprendizaje financiamiento de la implementación de programas de recuperación protección social y salud mental hemos ofrecido apoyo presupuestario a las pymes en varios países incluyendo 160 millones y estamos considerando proporcionar apoyos adicionales ahora veamos el futuro básicamente resulta obvio que la pandemia ha reducido los ingresos en la mayoría de las circunstancias de los países pero reconocemos la caída en el PBI y el el daño fiscal y el impacto social reflejan problemas que ya existían antes de la pandemia Alicia ha aludido a esto durante su presentación he indicado anteriormente que en estos países hay mucha concentración en el turismo y minerales y esto refleja retos para la competitividad y la capacidad para exportar más allá de sus recursos naturales ha habido mucha volatilidad en el PBI como resultado de la pandemia pero claro reconocemos que las economías más pequeñas básicamente tratan de reducir su volatilidad en base a sus exportaciones que tienen que diversificarse en los países pequeños como Singapur demuestran que el crecimiento sostenible basado en el crecimiento diversificado es posible para los pequeños estados a su vez la diversificación que va más allá de los de estos temas requiere de una mejor competitividad entonces consideramos que lo crítico para la región básicamente consiste en mejorar la competitividad y lo que hemos hecho aquí ha sido presentar algunas de las prioridades en este sentido algunas de las prioridades que nosotros consideramos que se tienen que priorizar si es que deseamos mejorar los resultados en general y la competitividad entonces primeramente la digitalización esto ya se mencionó mejorar la resiliencia post-COVID dada la accesibilidad de los países y la idea es crear ciudadanos digitales con acceso a servicios en línea y eso también significa capacitarlos para funcionar en forma óptima en un mundo digitalizado la región necesita mejorar su gobernanza y esto es necesario para asegurarnos de que los funcionarios del gobierno se sientan cómodos con los impactos al desarrollo esto es muy importante existe este tipo de relación ya demostrada y las brechas en la región que se han mencionado hay que reconocerlas reconocemos que se necesita mejorar la infraestructura para mejorar la eficiencia la región del Caribe tiene enormes déficit en infraestructura y entonces hay que movilizar recursos para financiar estas para financiar la forma de reducir estos déficits los marcos regulatorios e institucionales no deben ser pesados como por ejemplo para el registro de propiedades etcétera eso es importante y también hay que concentrarnos en mejorar la legislación para tener acceso a tipos adecuados de financiamiento y tener buenos sistemas para la solución de conflictos sistemas financieros que permiten acceso al financiamiento del dinero con buenos procedimientos e incorporar estabilidad macroeconómica y eficiencia en el sector público y por último los países deben explotar todo su potencial a nivel de integración regional para aumentar el mercado y dar una plataforma para construir cadenas de suministro que permitan el acceso a los mercados globales en resumen esta es la agenda de la política para la región y que tenemos para las estrategias corporativas del año 2020 2021 entonces esto es todo para compartir con ustedes muchísimas gracias 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 realmente muy interesante la presentación tenemos unos cuantos minutos voy a presentar algunas de las preguntas para alicia para alicia marcelo y el grupo hola bueno muchas gracias y también me acompaña Esteban Pérez que podrá ayudarme a complementar la pregunta en el fondo el mensaje de fondo es que las clasificadoras de riesgo tienden a ser muy pocíclicas y cuando las economías están sufriendo choques por ejemplo la pandemia y tenemos muchas economías de América Latina que han visto reducidos sus rating ratings por las clasificadoras de riesgo tienden a profundizar la dinámica procíclica y hacer más compleja la capacidad de respuesta de los espacios de política de los países entonces desde esa perspectiva es que hemos estado planteando al igual que muchos que es muy importante que las clasificadoras de riesgo reconsideren sus metodologías y no necesariamente y cambien este comportamiento procíclico esto puede ser haciendo unas mejores ponderaciones de información antes de la pandemia porque si yo tomo los números de la pandemia por supuesto digamos en las metodologías estándares va a haber un efecto negativo y creemos que hay dos temas uno ver cómo generar cambios metodológicos que sean capaces de suavizar lo que pueden ser efectos como la pandemia o en los momentos de la contracción sobre las variables que toman en consideración cuando hacen las clasificaciones de riesgo y tomar series en este caso digamos pre-pandemia tener una base de datos un poco diferente dos también cambiar las metodologías y la mirada de las ponderaciones de las variables las clasificadoras de riesgo tienden a ponderar muy fuertemente el tema de la situación fiscal cuando están haciendo su clasificación de riesgo pero evaluar digamos la sostenibilidad fiscal y los espacios fiscales no es fácil como hemos estado aprendiendo y parte de los mensajes que estamos haciendo es cómo mejorar la capacidad de la región de expandir el espacio fiscal para poder seguir teniendo políticas fiscales expansivas que requieren tanto seguir mitigando los efectos de la pandemia como la reactivación hacia el futuro por lo tanto desde nuestra perspectiva digamos el principal mensaje es cómo cambiar la metodología para que las clasificadoras de riesgo no sigan siendo procíclicas y digamos y afectando negativamente a la economía en los momentos en que las economías tienen que ser contracíclicas con los cambios en los credit ratings no sé si Esteban quisiera poder complementar algo gracias sí simplemente para complementar lo que dijo Daniel las calificadoras de riesgo en general tienden a penalizar más los países pequeños que las economías más grandes y los países que hacen menos uso de los mercados de capitales relativo a los que hacen más uso y eso es un tema a tener en consideración y un segundo tema a tener en consideración son los conflictos de interés la estabilidad financiera y las calificadoras de riesgo tienen que ver con la estabilidad financiera es un bien público global y eso se tiene que tener en consideración y en tercer lugar en el caso de algunas economías más pequeñas y en particular por ejemplo no solo en América Latina sino en otras partes del mundo el costo debido al elevado riesgo de endeudarse en los mercados de capitales puede ser elevado y aunque sea más bajo que podría ser en otras circunstancias puede ser más elevado más grande que mayor a la tasa de crecimiento histórica de un país gracias muchísimas gracias al equipo de la CEPAL muy interesante a continuación para Jorge Rol 2 con la caída del crédito al consumo y la desaceleración observada en el crédito empresarial que mostró parecería que el choque se presenta tanto en la oferta como en la demanda ¿qué podríamos hacer a través de la banca de desarrollo para impulsar este financiamiento y también para mantener un balance en la deuda pública? gracias muy bien gracias por la pregunta efectivamente tenemos un shock que empieza por la oferta pero que es también un shock de demanda o sea eso se ve muy claramente si uno mira restaurantes los restaurantes restringen su capacidad pero la gente tampoco quiere ir a los restaurantes por miedo a contagiarse y eso a su vez ligado a efectos que tiene a través de una matriz de insumo producto todos los sectores muy ligados a sectores de contacto intensivo están recibiendo un shock muy fuerte en respecto del crédito entonces si es cierto que puede existir un apretamiento de las condiciones de la oferta del crédito a pesar de que los números que les mostré mostraban crecimiento bastante fuerte por ahora y no esperamos que eso vaya a cambiar muy rápido pero sin duda que hay preocupación por el tema que mencionaba Alicia del número de empresas pequeñas y medianas que ya han quebrado y que definitivamente le podría pegar a la banca ahora ¿qué puede hacer la banca de desarrollo para ayudar en el financiamiento? bueno le voy a robar un poco una página al colega Juan Ketterer que mencionó ya la solución a esto si la banca de desarrollo pudiera concentrarse en productos estructurados que encuentre forma de garantizar el repago de empresas pequeñas y medianas o de hacer digamos fondos de financiamiento para empresas pequeñas y medianas especialmente los sectores más afectados como las empresas que están en turismo o en el sector de entretenimiento y esparcimiento eso sería digamos una buena contribución por otro lado esperamos que a partir del año que viene se empiece a fortalecer la recuperación y en ese caso todo lo que sea digamos apoyo a proyectos de infraestructura ya sea infraestructura física como infraestructura digital son contribuciones que puede hacer la banca de desarrollo para ayudar a salir de la de la recesión eso es todo gracias Gabriela gracias muchísimas gracias Jorge por la respuesta tan interesante ahora va para Juan Ketetler usted y Alicia Bárcana han hablado de la necesidad de la digitalización económica ¿qué rol puede jugar la banca de desarrollo en este proceso digital? esta es una pregunta realmente bien interesante porque como decía antes en mi exposición quizá no tuve tiempo para entrar en detalle eso es un tema mucho más complicado de lo que parece o sea es bien complejo si te pones a analizar las razones por las cuales las empresas no adoptan la digitalización entonces hay un amplio espectro de cuestiones que hay que resolver primero hay que resolver la conectividad si no hay buena conectividad olvídate que todo lo demás es un sueño imposible como dice la canción segundo lugar hay que resolver el problema de la educación de que la gente de las empresas tenga un mínimo de conocimiento de cómo hacer la cosa pero para mí este no es un problema de los más importantes porque la gente aprende muy rápido cuando le interesa el otro problema es el tema de la formalización digitalización implica prácticamente formalización o sea hacienda te cae rapidito una vez dejas la huella digital y empiezas a hacer transacciones con tarjetas de crédito con medios de pago digitales etcétera etcétera y eso es un gran tema porque tú no vas a dejar una huella digital para que te caiga hacienda si no le ves una ventaja al tema y qué ventajas puedes tener dos una ventaja es que vendas más o seas más eficiente en tu proceso productivo que una pyme realmente porque esté digitalizada no se hace mucho más eficiente sería más de acceso a mercado y dos que con esta que con este track digital con esta historia digital automáticamente puedas tener un mejor acceso a crédito y aquí es la otra parte de la moneda estamos apoyando como como bid perdona ya la respondo a tu pregunta entonces ¿quién va a dar crédito basado en historia digital? pues toda esta playa de nueva de intermediarios financieros que van bajo el nombre de fintech banca digital en fin este por pot de cosas que hay ahora mismo entonces ¿cuál es el rol nuestro como banca o el rol que nosotros creemos que la banca nacional de desarrollo puede tener? primero financiar que las empresas puedan hacer su transformación digital haciendo las inversiones mínimas que tengan que hacer y segundo asegurándonos que las fintech están ahí suficientemente reguladas sólidas y financiadas de segundo piso para poder a su vez financiar a estas empresas cuando les presentan historias digitales si solucionamos esta especie digamos de sistema simultáneo de ecuaciones de varias variables estamos en casa o estamos en camino de estar en casa esta sería mi respuesta muchísimas gracias Juan sí es una muy buena reflexión sobre cómo funcionan estos ecosistemas muchísimas gracias y ahora rápidamente termino con como podemos básicamente países latinoamericanos ampliar créditos garantías construir esta economía resiliente en la que hablaste para contener deuda y en inglés dice básicamente cómo pueden construir estas economías que hablaste sin aumentar la política está traduciendo la propia pregunta no capté lo que tú dijiste directamente en inglés la resiliencia de las economías qué sucede qué pasos se deben dar en los países latinoamericanos porque básicamente tenemos estas dos firmas altos índices en pobreza en desempleo necesitamos digitalización entonces cómo es que podemos mejorar ese bien esta es una pregunta que yo o me han preguntado con mucha frecuencia pero básicamente yo creo que el enfoque de los gobiernos en estos momentos ha sido un golpe muy significativo se ha visto que se tienen que aumentar los gastos en protección social y de salud yo creo que lo crítico es concentrarnos en la calidad yo mencioné el tema de sistemas de financiamiento público estoy seguro de que las las deudas tienen que tener en cuenta el valor del dinero y yo creo que en estos momentos los gastos de capital tienen que reducirse a la prioridad absoluta para asegurarse de que los países obtengan lo máximo posible en términos de crecimiento y otros objetivos de sus gastos de capital entonces yo creo que esto es algo crítico en mi opinión concentrarnos en la calidad y no en la cantidad muchas gracias y en yo creo que vamos a cerrar aquí porque como su participación comentaron un panel de muy alto nivel y estas respuestas nos hacen reflexionar a todas las economías América Latina y el Caribe han sido una de las regiones más golpeadas por el virus del coronavirus ante la pandemia la región enfrenta retos a corto y mediano plazo entre los retos mencionados se platicaban en estos paneles es el acceso y la aplicación de las vacunas el aumento de desempleo y la pobreza aumentos en los niveles de endeudamiento público y privado perspectivas débiles de crecimiento bajos niveles de digitalización económica e inversión entre otros entre políticas para incentivar la recuperación económica que mencionaron los panelistas está en primero el acceso a la vacuna proporcionar una canasta básica digital fue algo muy interesante la digitalización de pymes y digitalización de la economía aumentar la inclusión financiera ampliar la caja de herramientas de instrumentos innovadores para mejorar la capacidad de pago de la deuda y optimización de puentes de financiamiento para minimizar el costo fiscal como por ejemplo emisión de bonos temáticos y marcos de protección social con perspectivas de género la banca de desarrollo ha sido una herramienta importante en la respuesta del choque económico y va a ser todavía más importante y tenemos que encontrar esos mecanismos que ustedes comentaron sobre cómo deberíamos generar esta transformación y bueno pues en esto yo cerraría mi intervención les agradezco muchísimo muchas gracias muchas gracias a la doctora Gabriela gracias a todos muchas gracias muy interesante agradecemos a la moderadora por la conducción de la mesa y a todos los distinguidos panelistas por sus valiosos conceptos y a todos ustedes por su participación preguntas y comentarios que sin duda enriquecieron este diálogo en la asamblea de alide virtual el 25 y 26 de mayo tendremos también espacio para poder ampliar estos temas continuaremos el jueves 8 a la misma hora y enlace gracias para la segunda mesa de diálogo que tendrá la intervención de economistas jefes de bancos de desarrollo que abordarán desafíos de la banca de desarrollo para sostener el financiamiento en áreas estratégicas con tecnología e innovación salud MIPIMES comercio e inversión muchas gracias a todos por su participación y damos por cerrado el día de hoy y nos reencontramos nuevamente el jueves y damos por haber Gracias por ver el video